Que no suene esto a reclamo ni a despecho Solo fue que quise hacerte esta canción No te ofendas si te digo que sospecho Que el amor se hace más grande en la traición Paga cuentas en la casa, ve a la escuela por los críos Escoba nueva barrera siempre mejor Cúlpalo a él de lo que pasa, llámame cuando haya frío Y si se enteran solo di que fui un error Yo soy el invisible en esa foto En esa en la que salimos los tres Él es el titular mientras yo floto Aunque yo sea el que dejas pa' después Si te extraño no te apures Si me duele no te enteres Aunque yo sea el que más quiere de los tres Si te extraño no preguntes las razones Ni por qué ando involucrando al corazón El amor suena mejor en las canciones Mi soledad les paga la traición Ponte aquel vestido blanco Que se asoma en tus rodillas Ven a hacer lo que en tu mundo no está bien Ponte todo yo lo arranco Me abro paso en tus rodillas Aunque mañana cada uno es cada quien Yo soy el invisible en esa foto En esa en la que salimos los tres Él es el titular mientras yo floto Aunque yo sea el que dejas pa' después Si te extraño no te apures Si me duele no te enteres Aunque yo sea el que más quiere de los tres No te apures Si me duele no te apures Si me duele no te apures Si me duele no te apures